Con estas cifras, la mayor de las Antillas exhibe un desfavorable comportamiento de la COVID-19, un escenario epidemiológico que nos indica la necesidad de incorporar con responsabilidad las medidas de protección. Cuba amanece con 89.867 pacientes ingresados, la cifra elevada, 42.924 sospechosos, en vigilancia 3.782 y nuevamente el número de activos, el número de confirmados activos que se encuentran ingresados se vuelve a incrementar, 43.161. Según las autoridades sanitarias para la detección de la enfermedad, se estudiaron la jornada anterior más de 50.000 muestras. Sus resultados arrojaron una alta transmisión del virus, caracterizada por el predominio de los casos autóctonos. De los 8.736, 8.675 son consecuencias de la transmisión autóctona de la enfermedad. Se incrementa el número de pacientes importados, de casos importados, que se diagnostican en Cuba ayer 61, que vamos a ver más adelante sus particularidades. Aunque los ensayos clínicos para la vacunación en edades pediátricas no presenta contratiempos, los especialistas alertan sobre la elevada incidencia del virus en ese grupo etario. Nos sigue ocupando, no vamos a hablar de que nos sigue preocupando, nos sigue ocupando mucho el de menores de 20 años, por el riesgo que representa para la salud de estos niños, no solo de que puedan fallecer, porque algunos tienen comorbilidades, sino por la secuela que puede dejar esta enfermedad. 1.694 menores de 20 años, y en edades pediátricas, la elevada cifra de 1.582. Ante esta situación, las autoridades sanitarias alertan sobre la dispersión del virus y reiteran la necesidad de cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.